Álvaro Rivera ha estado a la altura de las circunstancias. Su error estratégico fue mayúsculo, el castigo del electorado ha sido implacable y su respuesta verdaderamente ejemplar. Su fulminante reacción anunciando el domingo por la noche que asumiría responsabilidades en primera persona y materializándolas el mismo lunes por la mañana en su grado máximo quedará para los restos como un espejo en el que mirarse. Rivera no sólo deja el liderazgo de ciudadanos sino también el escaño y la propia vida política. Todo parece tan rotundo e irreversible que cualquiera diría que es una decisión que ha ido madurando a medida que los sondeos vaticinaban el desplome y que él mismo necesitaba esta catarsis. Albert Rivera deja un triple legado del que siempre podrá sentirse orgulloso. En lo personal queda su carisma en las noches triunfales y su elegancia en esta hora triste de la derrota. Desde los tiempos de UCD nadie había abandonado así la política demostrando que para él no era un modus vivendi sino una manera de servir a los españoles. En lo organizativo queda un partido de centro muy tocado pero no hundido. Ciudadanos cuenta con una plana mayor altamente cualificada y sobre todo con una lideresa en ciernes Inés Arrimadas que ha ganado todos los debates en los que ha participado en esta y en otras campañas. Puede parecer aventurado decirlo ahora pero quién sabe si podrá convertirse un día en la primera mujer presidenta del gobierno de España. Pero lo más valioso de la herencia de Albert Rivera es su posición ideológica liberal. Su llamamiento a la unidad de los demócratas para evitar que España vuelva a dividirse entre rojos y azules debería apelar a la conciencia de Pedro Sánchez y Pablo Casado en esta encrucijada tan dramática para todos. Rivera ha evocado este lunes las enseñanzas de sus padres, de sus entrenadores y de sus profesores para ser un hombre respetable y respetado por los demás. Él ha conseguido las dos cosas y como tal ocupará pronto un lugar de honor en nuestra memoria colectiva.